muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal en youtube detalles flores y sabores tengo aquí un huevo aceite vegetal o aceite de oliva pimienta porque está por aquí escondida pimienta en polvo sal y un vaso como todos y todas a lo largo de nuestra vida en casa los vasos se van rompiendo así que si ustedes buscan en la cocina de josé lo mayonesa encontrarán en uno de los vasos que aún existían ahora existen este tipo pero no deja de ser un vaso tengo una batidora manual o batidora de mano que aquí se llama y se le conoce como tour me voy a enseñarles a preparar mayonesa mayonesa casera y tengo aquí el frasco de una de las marcas de mayonesa que se usan aquí en barcelona y lamentablemente por más que la ponga de cabeza nunca encontramos nada y hay gente hay personas hay niños hay adultos que en casa les gusta mucho pues la mayonesa y para que no falte que mejor que una mayonesa casera una mayonesa que hagamos nosotros nosotras en casa y a la medida y a la cantidad que vayamos a utilizar porque éstas llevan conservantes preservantes y muchos aditivos químicos que muchas veces no tienen ni huevo ni nada que se le parezca a lo que vamos a hacer hoy ok eso es un dato que les voy a dar muy importante porque éstas tienen grasas saturadas hidrato de carbono proteínas sal pero en ningún lado dice huevo en ningún lado dice huevo y tiene que tener mucho cuidado a la hora de comprar dice grasas hidratos proteínas sal y en ningún momento dice un huevo así que amigos y amigas a veces compramos y consumimos mayonesa y no sabemos lo que tenemos yo lo que básicamente voy a hacer y les voy a enseñar es que dentro del turn y sin levantarlo vamos a hacer estos movimientos chin 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 y así vamos a ir preparando nuestra mayonesa sin estar haciendo así lo puedes hacer en la licuadora claro que sí lo puedes hacer la receta dice que usa 200 mililitros de aceite clara y huevo van dentro del vaso y nosotros vamos a añadirle si quieres al gusto pimienta negra ok estoy haciendo esta colaboración para detalles flores y sabores ustedes saben que vivo en barcelona así que vamos a empezar añadiendo el aceite que vayamos a escoger yo voy a usar aceite de oliva poco a poco así que iré añadiendo aceite sal y la pimienta negra y 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 voy a añadirle pimienta tengo un vídeo donde le añado limón pero no ha sido necesario y una pizca de sal voy a tomar y y y y y y y y y miren tenemos la mayonesa casera y nosotros sabemos que si lleva huevo que si lleva un buen aceite como este caso que es de oliva que lleva sal y su pimienta no ha sido necesario echarle limón el aceite lo he ido dejando caer poco a poco por hilo por en forma de hilo en una caída de hilo voy a probar la sal un riquísimo hagamos esto en casa porque nuestros hijos están acostumbrados bueno nuestros hijos en todo el mundo está acostumbrado a comer mayonesa y no lleva un huevo esto ya está lo bueno de esta batidora de mano que tú la puedes retirar esto ya sacudir con una espátula lo voy a ir separando y lo importante es que hemos quedado nos hemos quedado con esta mayonesa casera que tiene un rico sabor agradable rico 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 hasta pronto detalles flores y sabores muchísimas gracias por suscribirse por mirar por apoyarnos con la visión con la visualización de cada uno de los vídeos que vamos subiendo esta es una colaboración desde el canal la cocina de josé lo que tengo aquí en youtube para detalles flores y sabores hasta pronto esto lo vamos a ir recogiendo con la espátula